¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 He visto nacer y se caerse una rosa He visto encender y apagarse una luz Así terminó nuestro amor de primavera Después si te señaló y un beso de amor me dio Su marcha en mi vida que me cuenta Por ti te la visto hoy Y cuál es la razón de hacer La razón de que se muere Porque se marchó, quisiera saber Dónde se encuentra Y te la visto hoy muriendo de amor Por culpa de ella Porque se marchó, porque me dejó De esa manera Porque no lo puedo encontrar a mí Y la vida entera De toda aquella ilusión Por un día de diez Así terminó nuestro amor de primavera Se perdí decirme adiós Y un beso de amor de Dios Se marchó, sin darme cuenta Por más que la luz no voy a vivir Y cuál fue la razón de hacer La razón de que se muere Porque se marchó, quisiera saber Dónde se encuentra Y te la visto hoy muriendo de amor Por culpa de ella Porque se marchó, porque me dejó De esa manera Porque se marchó, porque me dejó De esa manera Y que sepa que estoy muriendo de amor Por culpa de ella Porque se marchó, porque me dejó De esa manera Porque se marchó Y que para mí Para ella Que por culpa de ella Que la ilusión Que me arregla Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Somebody scream out there Come on Oh yeah Gracias, gracias You guys having a good time out there? Alright, we're going to do a song That's on our brand new CD Well, not brand new It came out about Came out about a About a year and a half ago So we're going to do a song That's featured on that A ver Para todos que están bien enamorados And this CD here This CD We have one for sale At the side table 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 At the side table